La oposición nacionalista de Kosovo vuelve a boicotear la sesión en el Parlamento con la ayuda de gases lacrimógenos. Se opone a la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados con Serbia sobre el futuro de una comunidad de municipios de mayoría Serbia que otorga más competencias a esta minoría de Kosovo.